barrera sí 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 esto hay que verlo sí 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 así que verlo depende estas son las que más me cambia estas dos de aquí este sí tan que sí sí no hay tanques me pido esta sí tan que es esta las demás es que me suelen gustar aunque éste está bien la velocidad de ataque y tal pero siendo sena luego el robo de vida es el robo de vida pero sí que es verdad que es que el game que es cuando sena de verdad está rota está hacen bastante está hostias que encima tenía la skin este no lo sabía recomiendas comprar orbes o recomiendas comprar una skin a ver imagino que skin tío por el hecho de que la skin que te pille será la que quiere hostias joder qué susto me está está bien la barrera yo sinceramente a mí me gusta la barrera y más con sena yo no me fío del equipo nunca a no ser que juegue con colegas y tal no me fío sé que guarda ahí pero lo que hay eres mi insupport sí soy mi insupport a la ayudada o salve ernesto hola genial vídeo bro siempre puntual un saludo muchas gracias ernesto le han robado el blue no no vale es que he visto algo ahí he visto una carita mala creí que se la habían robado te llegaré al corazón ah si leona uff que asquito tío que asquito vale dios leona 20 dorito está bien va a ser nivel 2 en breves hay que tener cuidado vale si estoy para recoger nieblas joder que asco vale cagada mía cagada mía me he tirado a prender y la A lo curado vale no ha sido worth it esta ¿vale? pero WITHIN no vea si no ha sido worth it neathera para 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 differa顏 americano me tiene que guarda más la esta æOU ouh. no he dado no esta ahí gol pilla la niebla lo que quería Es la puta leona Es lo que os he dicho Ya en cuanto a nivel 2 Me jode mucho jugar contra ella Nada, mira la niebla No llego al gordito No Mi gordito Uh, ahí pelea a mid Peleita a mid Vale, bien Talilla jungla Ah no, es mid Vale, vale Hey Dickars, un abrazo loco Que mierda Quería darle Nah, en early voy a tener que jugar safe A no ser que bajerían o algo Me va a tocar jugar safe Toma lady Nah, si es que no me gusta hacer ibot No me mola Y recojo niebla Vale, tengo 11 nieblas Dentro de lo que cabe Padre y peor La cosa Nada, que van Eso le he tirado como el culo Vale, al menos la niebla del gordito Para el nene Es ese bot Nada, como os dije Voy a jugar al safe Ahora mismo Es que una leona tío Es lo que os dije antes Me parece bien Carlitos Un abrazo Nah, quería dar con la cual Así que mal la he tirado tío Que fail Project, un abrazo loco Vale, a full Ahí está el jungla por ahí Pero a ver si puedo No No ha salido una guarda Y ahora me dirá Puta que Puto que entiendo Ah, que mierda Para ir a ver el mortal Pero bueno Quizá tenía que haber sido recto Pero es que Es muy buen Frontlane La leona He visto al Kane Pero si matamos a Ase A lo mejor hasta Terminarnos matando A Kane Pero no Si así hubiera aguantado Si hubiera muerto Ase ahí Nos hacíamos Una doble seguro A lo mejor Me haría la F Pero al final La doble No la hacíamos Puto Kane Yo gama en buen momento Un saludo a Nv Igual ando en el trabajo En la formación Mientras no venga gente Te veo Y luego Cuando llegue alguien Bajo el volumen Y ya Ok, ok Te llegaré al corazón Ryuzaki Un abrazo loco Gracias por el follow Se agradece Estaría bien Hacernos un Drake Se podría hacer Estamos los tres Diana 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 loca Que podemos Perfectamente Hacernos un Drake Nada pues nada Podríamos habernos Hecho el Drake Perfectamente Teniendo Zed ahí medianamente No sé Pero bueno Va Está bien Ok 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 No tienes Mide Imagina que por eso No habrá querido Hacerse lo Pero Joder No sé Que mal Tío Que coño Me está pasando Hostia Le roba tres minions Tú Puta Q Vale La Zeris Se debe estar quedando De mi puta madre Esto es lo que pasa Por no calentar Vamos a pusear Esto un poco Vale Otra arma Nice Vale Al menos Lampiemos el pink Bien Vale Tenemos el Drake Encima es el de nube Porque no sale en la puta Mierda de Drake Siempre que nos lo hacemos De primeras Nah No Mi kun no ha llegado ahí No sé lo franco Deja la putada Es que es mucho Mucho engage La puta leona Mete una presión Bestial Y Zeris Pues Está Intenta farmear Pero le cuesta Venga Ahí me como yo Joder Tío Flipo En serio Que cojones Tío Que asco Tío Nah Tío Que me cae en su puta madre Que asco Tiene la guerra ya Nah O sea Con la R A6 Gilipollas De mi No No me Pide Si se hacen una doble Y es bastante Worthy No No muere A6 Ay Que putada En parte Está bien Que Diana Se haga ahí Es Diana Pero Que feel Por mi parte Bueno No pasa nada NP PNP Diana No tenía que haber pusheado Yo creo A ver que si Ahora pierde toda estableada Pero Se va a resetar la línea A ver si Pero Dará tiempo Al menos un poquito Ahora Toma placa Hala Ya está Guas 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 Vale Leona Vale Ase tiene ping Leona no Pero No puedo guardear Porque Evidentemente Es que Que asco de bot Tiene la verdad Se han pillado un bot Es que Lo que te dije Vale Yo me llevo Mucho oro Le he roto Una placa Y tal Pero No es nada Worth No se Deja La Está Muy Mal No Ahí No puedo Llegar A ver Si Al menos Matamos A esta Es que Es que El león Es increíble Como champ En serio Es bestial Es bestial Es bestial Ahí Si que Nos ha judido Diana Lo bestia Ya Ahora Ya Olvídate Como lo Ey Un besito ¿Cómo lo ves? Pues bastante mal La verdad Además de que Lo he hecho bastante mal Al principio Y eso Además ahora Ha muerto Ahí Me tenía que haber ido Directamente Pero Si te vas Te dicen algo Y tal Pero me tenía que haber ido Tengo la R Vale Puse el escudo Bye Que mierda Si no tendría assist A ver si Diana Se hace la kill Esta rápido Ay Que putada No No la mata Es que si la matase rápido Me queda yo la assist Ven Toma assist Bien Me quedo una assist Voy para allá Sorry Me quedé la kill también Nice Good job Zeri Si hubiera subido a Zeri Se la habría quedado ella Pero ahora No te jodes Tienen pink y pink Tienen los dos pink Así que Good luck Pero bueno Al menos Es seguro que ha puesto Zeri Por ejemplo Yo no la habría puesto Porque ha sido bastante useless Está clarísimo Que no lo iban a romper Tienen dos pink Y lo iban a poner ahí Evidentemente Es que estoy esperando A que tire una ulti O la otra Es que es Es la putada De este bot Ey un besito Comari Que tal Como andamos Todo bien o que Ey si viene Si viene Vale el trick Está en breve Uh sale en breves Eso me mola Hostias Bueno Quería que le Oh bueno Le di a uno Nah estás tú que voy Ni de coña Quería recoger niebla No puedo Nah heraldo tío No loca Te llegaré al corazón No Zeri Cuidado Como muere otra Zeri Nah ahí No puedo No puedo hacer nada Ahí No puedo hacer nada Ahí no puedo hacer nada Zeri no sé No sé por qué No se ha adelantado Con nosotros Zeri se queda atrás Ah es porque Vale es porque se insultaron Antes Joder el puto Kane Me ha vacilado Ahí que flipado Toma niebla Le cogí la niebla 42 nieblas Un saludo John si Un abrazo Un saludo Oscar Un saludo Leon here La niebla No Perdí una niebla Fuck Puta vida Tete Voy Ahí tengo la R bro También tengo miedo Guas guas Ay puto Drake Cabrón Que hostia Mete No está Diana 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 Le voy a curar Y tal Pero es que no está Diana Ay que tanque leona Coña A mi no tío Porque a mi En serio no le he dado En serio Al menos a Leona La matamos Vale ¿Qué ha pasado ahí? Ok Me he quedado yo la kill Sinceramente Lo agradezco La talilla está por ahí Venja Un saludo Venja Un besito linda Ya está Me piro Vale 2400 No Not fucking bad Yo si Para todos Que me estoy viendo Desde YouTube Pasarse a mi canal De Twitch Hacía mucho Que no te veía Por aquí Linda Me voy a pillar Este y las botas Bien Si Si Me tendré que pillar Lentro el oráculo Pero bueno Igual Lo bueno Lo bueno Es que llevamos Los dos Drakes Hechos Y eso Quieres que nos da Un poquito De ventaja No Mucha Pero sí Un poco Una es de nube Pero bueno Yo corro más Y es menos CC Quieres que no Contra Leona Viene bien Es un CC Que te quitas De la cara Dios Que críticos Meto Loco El opción Que le metí Al Minion Niño Ufff El esquive Ese esquive Vamos Hostia Es que está este No me jodas Tío Nada Tire fatal Lo que doble Doble Vamos Aún así Tampoco Iba a hacer Monster Así que Uff Vale La torre está destruida Ok Nada tío La serie Olvídate Estoy esperando Que venga Diana Claro Ahí tampoco Puedo hacer mucho Venga Ulti La super barrera Nice Buenísima Se la hace Se la hace Perfecto Nice Vámonos Good job Light de Teemo Bestias Al final El problema Va a ser Celi Si no se puede ganar Esto Voy a empezar A hacer ram Yo creo La ayuda A pushar esto Y me piro Es ese bot Cuidado Be careful Vale Vale Me pillo Dentro del oráculo Que luego se me olvida Si no Porque soy un melón Vale Go Esa guerra está muy bien Porque encima He dado a Diana Y he dado a los tres enemigos Así como Daño y escudito Y Es que se han posicionado Están justo ahí Todas en fila Así como Espera 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 Gracias por el follow Venja Argo Juliet Un besito Vale Por aquí habrá Wards Imagino que habrá un guardeado Toda esta zona No Al menos Uno Luego me pillo La aguja sombría Más ahora que voy a hacerlo Estaría guay Pero bueno Prefiero Que pena No hay wards Quería eliminar Wards No llega No Le he dado Le he dado Le he dado Toma hostia La mata Se la dejo a Diana Lo está haciendo bastante bien Y Diana es Diana Diana si puede cargar Una partida perfectamente Hay que Senna también y tal Pero Diana ya si lo que es Al final el Kain fue con el asesino Está bien pero hasta cierto punto En esta partida Quizá el rojo habría hasta mejor Quizá Ahora tendríamos que robar Kungla Vale El Drick sale en breves Ok Un guarda ahí Está muy roto Ahora guardeo esta zona Este de aquí Bueno Está esto guardeado Vean todo lo que cabe Pero bueno Detrás del muro tío Estoy un poco gilipollas Tira dentro el araculio Y lo tiro yo también Zomo zundon Madness Van a No vienen tío En serio Van todos a por morde ¿Rendirse? ¿En serio? ¿Quién coño le ha dado rendirse tío? Esta es Melona Están fadao Mad Guau Ese flash Que puto Vale De visión Te veo Bajo otro Drick Te llegaré al corazón El teleport Sobra un poco El de morde Yo creo Más que nada Porque ahora mira Top Fallo mío Ah no hay guarda aquí Qué raro No le he dado What? Qué mierda No le he dado Fuck off Leica no Casi se la robo Tío Pero bueno Tengo así Ah no No tengo así Qué mierda Joder Si lo sé La tiro antes Coño Creí que tenía Ni al asist Qué putada Vale Puedo hacer bait Si me ayudan Buena Hija de Muertos Vale Hice bien el bait Hice bien el bait Gasté la barrera Pero es que tío Me han tirado Dos R's a mí Así que prefiero Gastar la R Tío La toma por culo Vale Rompemos esto ya Perfecto Vale Nice Good job Good job Si si Diana da puto asco Está fuertísima la cabrana Cállate Cállate Ceri Que eres malísima Golfilla Shut up Vale 81 82 niebla Está bien Todo lo que cabe A ver si hay wards Que romper o algo ¿De aquí nadie ha guardiado o qué? Tío Ni un puto ward Va a romper Tío Qué asco Jooo Pues no me pillo El penumbra ni de coña Estás tú Me pillo cañón de fuego rápido Pero vamos Pero ya Te llegaré al corazón Cortacuras Es interesante El cortacuras Bueno no no En esta partida Le he ganado por culo Yo creo Bueno luego mira Pero vamos Es que en esta partida Tío Y la sol Este Se vayan Vale Se vayan un report Tío Ala GG Nice Good job chavales Good job Good job